para hoy les traigo un nuevo método de ser flip por ahora es el método más seguro que hay para no ser detectado de que estás usando haz para hackear a pokemon go así que quédate y entérate porque fejecha y aipogo están siendo detectados en este momento entonces para no ser detectado quédate y entérate y no te aparecerán estos carteles lo primero que tenemos que hacer es ser usuario root con magis como en este caso y pues lo otro es que una vez siendo ya root con magis haremos lo siguiente de esta manera como se muestra en este vídeo abrimos la aplicación de magis una vez que esté abierta verificamos los módulos que no tengamos ningún módulo activo una vez ya teniendo eso listo haremos lo siguiente de esta manera aquí les mostraré lo que vamos a usar que son los módulos y las apk que necesitamos para poder hacer el método las aplicaciones son hay frozen los módulos safety net y amico y es mali pacher abrimos la aplicación de magis root y nos metemos a módulo una vez en módulos como pueden observar nos metemos en la parte de arriba y nos metemos a almacenamiento interno el teléfono como se muestra en este caso buscamos en la carpeta que les dejaré en la descripción del vídeo para que la descarguen se llama módulos pokemon go la tocamos y la abrimos una vez que ya la hemos abierto nos aparecerá los módulos que hay que instalar instalaremos primero el cefati net una vez que ya lo hemos instalado no le damos en reiniciar sino que le damos una flechita de arriba para devolvernos como se muestra en el vídeo y hundimos en dice instalar de nuevo instalamos lo que se llama chamico una vez que ya hemos tocado la se empezará a instalar y le damos otra vez en la flechita nos devolvemos volvemos y le damos donde dice instalar y instalamos es mal y pache módulo el que les dejaré en la descripción del vídeo el cual necesitaremos para poder hacer el método que por ahora es seguro para ser hat en pokemon go una vez que ya se haya hecho todo la instalación reiniciaremos el equipo la vez un reiniciado el equipo nos metemos de nuevo a la aplicación de magic una vez que ahora la aplicación de magic nos metemos a módulos y verificamos de que los módulos estén activos como se muestra aquí en el vídeo todos los módulos chamico es mali parcher y safetinec tienen que estar así como están allí activados una vez que estén activados pues simplemente le damos en la casita que se llama inicio al lado de módulo la primera que aparece allí una vez que la seleccionamos le damos de arriba en la en la tuerquita que parece la de configuraciones del teléfono y una vez allí le damos en donde dice esconder magic una vez que andamos allí le damos en donde dice permitir desde esta fuente lo corremos y automáticamente se reinicia el magic una vez que ya vuelva y de entre al menú le damos otra vez en donde dice esconder la app de magic como se muestra en el vídeo y aquí renombramos setting lo relojamos y colocamos en el launcher o el nombre que ustedes prefieran le pueden colocar y le damos en aceptar una vez en aceptar nos va a salir que ha fallado volvemos y le damos de nuevo para que vean y vuelve y le damos en aceptar y van a ver que vuelve y nos falla entonces para que no suceda eso simplemente cerramos la ventana como en este caso que pueden ver una vez que ya hemos cerrado la ventana volvemos a abrir magis una vez abierto nos metemos en la tuerquita de nuevo de la parte de arriba le damos en otra vez en esconder app borramos séptimo y escribimos en el launcher como en este caso en el launcher como ven aquí una vez aquí ya volvemos y lo hundimos y aparece escondiendo la app de magis aquí como pueden ver ya está cargando y no va a esconder la app de magis y no lo va a cambiar aquí le damos en permitir en permitir como en este caso que pueden ver si no les deja permitir pues simplemente esperan a que acabe el tiempo y le dan donde dice instalar y le dan corren en donde dice permitir esta fuente luego activan una vez activado le dan atrás de la flecha de abajo una vez que ya han dado atrás simplemente lo vuelven a dar en donde dice instalar y restaurando le dan en cancelar esta vez en cancelar porque no necesitamos instalar otra actualización simplemente damos en cancelar y nos ha dicho que ha fallado una vez que ya no haya dicho que ha fallado simplemente haremos lo siguiente como se muestra en el vídeo buscamos la aplicación que nos generó que se llama en el un che y la desinstalamos como en este caso la desinstalamos ya una vez desinstalada la aplicación como pueden ver que ya desinstaló una vez que ya se nos desinstale simplemente haremos lo siguiente como pueden ver como pueden ver abrimos la aplicación de magis de nuevo le damos en la ruedita y luego vemos y le damos en donde dice esconder la app de magis le damos en aceptar de nuevo y como pueden ver está cargando esta vez normalmente nos carga y nos está escondiendo la app de magis como pueden observar una vez que ya no la esconda haremos lo siguiente se reinicia el magis vuelve y nos carga y como pueden ver nos aparece el magis cargando de nuevo y como pueden observar dice añadir le damos en aceptar y le damos en cancelar una vez que ya como pueden ver se ha desaparecido la app de magis ya no está simplemente quedó la DN Launcher le damos aquí en Play Store en el Play Store le vamos a Play Store y nos descargamos la aplicación que se llama Pokémon Go el original le damos en instalar una vez que ya la tengan instalada simplemente que ya la hayan instalado nos salimos como en este caso y nos metemos a Sfile Explorer como pueden ver como pueden observar nos metemos a la carpeta en módulos y instalamos esta aplicación que se llama iFrosem la instalamos esta aplicación se la dejaré junto con los módulos en la descripción y en el comentario fijado les quedará una vez que ya instale la abrimos le damos en donde dice Start le damos ahí Start de Unity ahí le damos y empezará a cargar una vez que cargue buscamos la aplicación que se llama N Launcher pero le damos en los tres puntitos y le damos en aparece unas letras en inglés y que son aplicaciones del sistema una vez en aplicaciones del sistema buscamos la aplicación que se llama N Launcher como en este caso que pueden observar N Launcher se llama la activamos con la palomita el chulito una vez que esté ahí le damos atrás y como pueden ver ahí aparece arriba en rojo como pueden observar una vez que esté en rojo simplemente le damos salir pero no cerramos la ventana una vez que ya le damos salir buscamos como en este caso como pueden ver nos metemos a N Launcher que ya es el Magis y le damos en la tuerquita de arriba que es ajustes una vez dentro de ajustes le damos acá en lista de negación como pueden ver en este caso una vez en lista de negación simplemente buscamos la aplicación de Pokémon GO y todas estas que vienen aquí tienen que estar así de esta forma activadas todas como pueden ver en el video dejamos en los tres puntitos de arriba mostrar app del sistema y buscamos la siguiente aplicación los servicios de Google Play o PlayServe una vez encontrada la aplicación de servicios de Google Play la chuleamos con la palomita en el cuadrito y la tocamos en el logo de la aplicación y activamos todas como se muestra en el video todas en el logo de la aplicación y simplemente miramos que todas estén activadas y las de banco también las activan las de banco todas las que tengan de banco tienen que activarlas también para que se escondan y no tengan error al abrir la aplicación de banco una vez que ya estén le damos atrás y volvemos a entrar en esta de negación y como pueden ver van a aparecer todas las aplicaciones activadas como en este caso y la de marco de servicio de Google Play la chuleamos y le damos atrás una vez le damos atrás y nos metemos en donde aparece un escudo que se llama super usuario y nos damos cuenta que iFrosen está activado o sea que ya tiene acceso una vez de eso nos salimos y buscamos la aplicación que se llama iFrosen que es esta y le damos en la parte de abajo como pueden ver en la parte de abajo pero en el avioncito pueden observar que aparecen ciertas cosas dentro del run play y demás remover front list remover de la lista le damos otra vez a enseguida y le damos en la parte de abajo como pueden ver al darle una ruedita de abajo verde se coloca en el launcher en verde como pueden ver en este caso en el video vamos a quitar y se nos abre otra vez la aplicación de Magis y una vez que se abra le damos atrás como pueden ver y nos metemos a iFrozen le damos en la parte de abajo en la ruedita verde y vuelve y se coloca verde quiere decir que ya nos escondió el n launcher ya no está en ningún lado como pueden observar en el video vamos a configurar como se muestra en el video el jousting nos vamos a ajustes del teléfono buscamos la aplicación la tocamos y se nos abre y nos vamos a la última parte que se llama acerca del teléfono algunos la traen al principio este mi celular la trae abajo una vez allí le damos acerca del teléfono le damos información información del software información del software le damos allí una vez allí buscamos donde dice número de copilación lo tocamos siete veces hasta que nos diga que somos desarrolladores una vez que ya hemos sido desarrolladores le damos atrás y le damos atrás como pueden observar y aquí nos dice opciones de desarrollo de desarrollador una vez que ya ahí la tocamos y se nos abre un menú y buscamos una que se llame duperación usb esa no esa no la buscamos sino que buscamos la siguiente que se llama seleccionar aplicación de ubicación de prueba esa la que está señalada la buscamos y tocamos en donde dice jacate full esa esa la tocamos y ya mente lo que toca es darle atrás atrás en el en la flechita le damos atrás atrás y buscamos y buscamos el gps de nuestro celular y verificamos que esté activado como en este caso que se puso azul una vez allí una vez allí simplemente nos queda es instalar el joystick como se muestra en este video una vez allí lo tocamos lo abrimos y le damos en donde dice establecer ubicación y le damos en donde dice haga clic en el mapa una vez allí le damos acá en la lupita de buscar buscamos allí y colocamos pier 39 como en este caso pier 39 una vez allí que le haremos colocado pier 39 simplemente tocamos las ubicaciones y nos teletransporta a la ubicación de pier 39 una vez allí le damos arriba y le damos en donde dice abajo abajo donde dice configuraciones una vez en configuraciones simplemente tenemos que activar estas que se muestran en el video activar a gps rex esa la activamos guardar última localización también la activamos y cerrar la app automáticamente también la activamos y auto iniciar justin también la activamos las otras de abajo ya es preferencia de cada uno como quiere activar esa parte pero yo siempre la dejo así que me corre normal pero ya ustedes de preferencia aquí están las aplicaciones que tienen que activar como en este caso que podrán ver en el video aquí en esta parte solamente nos queda darle en iniciar como en este caso que podrán observar ustedes como se muestra aquí en el video una vez ya iniciado nos aparece el justin como en este caso y simplemente lo que tenemos que hacer es como pueden ver aparece teletransportación para correr caminar y trotar entonces también aparece otras funciones como guardar en favoritos como pueden observar pueden guardar en favoritos y y y todo en este justin y una vez ya hecho todo eso simplemente nos queda abrir la aplicación de pokemon go como en este caso ya ahí ya configuran todo para entrar a la aplicación normalmente para empezar a manejar el el justin una vez que ya haya configurado todo pues ya pueden empezar a jugar y a recorrer no olviden pues regalar su buen like suscribirse al canal y dejar su comentario aquí en mn games apk y pues sin más los dejaré aquí con con la parte donde es pier 39 para que observen y los dejaré con el video hasta el próximo video mis colegas y Gracias por ver el video.